¡Disfruta de las mejores jugadas y comentarios con la cerveza de los panameños! Cerveza Panamá, destapa tu orgullo. Cuando maneje, no tome. Bien, que estamos de vuelta con más El Marcador. Reitero el saludo a todas las personas que reportan en sintonía a través de la cuenta Twitter, arroba el marcador TV. Max Hurtado dice, la verdad es que Roberto Moreno pita de forma regular en la LPF. Cuando pita afuera, pita bien. Hay que decirlo que es el mejor árbitro de tiempo para más. Pero se equivocó el viernes. Tú estás como los mexicanos, Ruki. No era penal. No era penal. La barra académica. Un saludo para los académicos también. Un saludo también para Jorge Lazo. Un saludo para el Tauro y fanático de programas también. Bueno, hablando del Tauro, mira lo que viene acá. Jorge Lazo, fanático hincha. Taurino hincha. Bueno, acá las imágenes cortesía de los amigos del TV Max. Vemos el duelazo. Este es un derbi, este es un clásico. Un clásico, Álvaro. Es un clásico, Álvaro. Bueno, los dos más laureados del fútbol panameño. 24 estrellas. El clásico de los laureados. De los laureados. Pero hoy fue el derbi de los coleros. Con estadio vacío. Yo me aburrí en cierto momento. En cierto momento, le voy a ser sincero. ¿Dervis coleros fue lo que se manejó en redes sociales? Oye, en cierto momento me dormí. Buen disparo aquí, el travesaño. Ah, ¿te dormiste con el partido? Sí, el partido estuvo discretísimo. Sí, es cierto. Esperamos un poco más el partido. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Será por los jugadores, será por los planteamientos de los técnicos. Jorge acaba de llegar. Me parece, vi un poco, bueno no un poco, vi mucho más fútbol del equipo de Lara ha venido cuando aquí Mena le ha estrellado también el travesaño. Un tiro libre de los pocos que vimos del Tauro, ¿no? Prácticamente esta jugada de José Luis Garcés también muy buena. Le faltó el último paso, el último pase. ¡Guau! ¡Qué bien la picha! Le falta la última siempre al pistolero. Falta el toque final, el último. Toque de cara a la portería, porque Garcés para mí es lo más rescatable hoy y el jueves también. Y eso que no tenía ritmo de competencia con el Tauro. Aquí buena taja de Kevin también, muy buena. Pero siento que José Luis le falta, ya tiene prácticamente un año, le falta ese último toque, esa calidad que teníamos antes José Luis. Ya son 33 años, pero se demuestra todo, ganas, las corre todas, pero le falta ese toque de calidad que es lo que nos acostumbraba antes. Para mí los dos puntos los pierden, no el árabe, sino Jair Palacios. Gran pase el pibe. El pibe, ¿no? El pibe González vuelve al árabe bonito, tira esta plegaria, vea esto. Y la gran definición en el debut de Armando Polo, Debutando y saludando. Muy buen gol. Porque cuando está ganando el árabe unido, un gol por cero saca a Polo, que al minuto 75, le parece. Ingresa un mediocampista, ingresa a Bárcenas, viendo que el Tauro, cada vez que le atacaba el árabe, pasaba esto, con problemas. Me parece que Jair se termina equivocando y termina perdiendo dos puntos valiosos. Sí, quiso amarrar en el partido. Para un Tauro que tú le atacabas, le ponías small y arroyo arriba y la defensa de Góndola que hoy lo hizo como central. Pero alguien me explique lo del árabe unido de Colón ganando al minuto 92. Edgar Murillo anota este gol. Pero a balón parado. Sí, los dos. Imperdonable, ¿no? ¿Dónde está Fidel César? Y frontal el balón. Los dos que entraron en el segundo tiempo, tanto Chaleco Escobar que pone el centro y Edgar Murillo con el gol del Tauro. Pero esto ha sido prácticamente la copia de todo el árabe en la temporada. Juega mejor, pero en goles inentendibles. Me dijo un directivo del árabe que a Palacio se lo aguantan porque está llevando un proceso con jóvenes. Pero viendo este equipo, Bolo no es un joven. Amilcar no es joven. El pie de González ya tiene tiempo jugando. Estamos hablando de Fidel César. ¿Usted lo que piensa es que Jair Palacio ya tiene que dar un paso al costado? Yo en los zapatos del profesor Palacio hoy renuncio. Ya lo hizo Jair Palacio. A pesar de que no tengo el gusto de... Futbolístico no me gustan los equipos de Jair Palacio, les estoy sincero, pero me parece que sí, todavía tiene crédito de Jair Palacio. Es que estás dirigiendo al árabe, no a la alianza. Estás dirigiendo al árabe. Al árabe unido estás dirigiendo. O sea, tú apelas a la permanencia de... Yo a la continuidad. Yo apelo a la continuidad. Yo también apelo porque siento que este árabe juega algo y para mí la juego... Yo veo árabe en las semifinales. Con todo este mal arranque, siento que tiene jugadores... Tú ves árabe unido en semifinales. ¿Cuántos puntos tiene árabe unido? Ahorita mismo tiene prácticamente cero puntos. No, un punto con el de hoy. ¿En cuánto es un punto? Es el colero. Pero espérate, un punto en cuatro fechas. Sí. De 12 es posible. De 12. Y creo que todavía tiene para meterse equipo en semifinales. Dices, Palacio, que es por el tema de casa, jugar en el Armando Deli. No, el árabe muestra fútbol. Muestra, para mí, todo que tiene jugadores para revertir esta situación. Tiene cinco derrotas en los últimos seis partidos. Son seis partidos sin ganar, si contamos los dos de las semifinales del partido. Pero ahora es que viene... Si me preguntas a mí como dirigente del Árabe Unido, voto por su salida. Se le suma a Milcar Enrique, se le suma a Biel Arroyo que estaba por Estados Unidos, se le suma a Milcar. El pibe, cuatro jugadores, prácticamente la columna vertebral del árabe hasta ahora, hasta la cuarta fecha, también quiere tener el trabajo al hombre. Comenzó con juvenil en el torneo. ¿Hasta cuándo le das entonces? Por favor. Para mí yo le doy un partido más. Si no le gana al Chepo... Adiós. Todavía tiene crédito. Con Can Champions representando a Panamá el torneo pasado con prácticamente un equipo de martelado. ¿Y por qué Ñedo sí lo hizo? Y llevó a la... ¿Por qué Ñedo sí lo hizo entonces? Ñedo también tiene un título con el Tauro. Pero Árabe terminó primero en el torneo pasado. Primero, Árabe, pasando por encima de todos los jugadores. Penúltimo el Tauro. Ok, mira, vamos a hacer la pregunta, señor productor, en la información que ponemos en la gráfica, para los amigos en redes sociales, si usted cree en la continuidad de Jair Palacios en el Árabe unido de Colón. ¿Suena Richard Parra? ¿Suena... Lopera. Lopera. Yo siento... Mira, yo soy de lo que pienso que estos torneos son muy cortos. ¿Julio? ¿Julio de Livaldez? Son muy cortos. Pero fueron buenos. Y un punto en cuatro jornadas, sacando la tabla o la medida, compromete al equipo. El equipo para mí tiene el 80% de no meterse. No, claro, Ronnie. No meterse en semifinales. Un punto en cuatro jornadas, tres derrotas, un empate. Hay equipos... En la tabla de los equipos que se meten en semifinal... Pero no hay que tener memoria corta, Ronnie, por favor. Pierden cuatro partidos. Para meterse en semifinal, revisando las últimas tablas, si pierdes cuatro partidos, tienes que ganar los que vienen. Ronnie, hasta esta cuarta fecha tiene el equipo al completo el Árabe unido. Y ahora lo estamos criticando, le estamos diciendo a Palacios que dé un paso al costado. Me parece que un tanto exagerado, ¿no? Ruki, es el árabe. Si estás dirigiendo a Chepo, Alianza, Alcai... Si el Árabe unido, pongamos esto, si el Árabe unido echa al profesor Palacios ya, alguien se va a poner triste, alguien va a decir, oye, pero qué injusto. No, exactamente, es el Árabe unido. Esto es el resultado también. Y el equipo con esta plantilla tiene que meterse a su... El técnico de fútbol, la carrera de técnico de fútbol es la más ingrata, una de las más ingratas del mundo. Y él lo sabe, lo saben los que son técnicos. Yo me quedo las palabras de... Recordemos el Ñato Palma, la quinta fecha, si no gano me voy. Bueno, le vamos a poner... Un partido. Palacios, quinta fecha, no ganas, adiós. Quinta fecha. Yo me quito el sombrero ante el Ñato Palma, como lo dije. Realmente es un caballero. Palacio va a morir. Él lo dijo, incluso hasta le tiró una peña a lo que hizo, que él no va a salir corriendo, realmente, al comentario. ¿Esa peña va con el Ñato Palma? Puede ser con el Ñato. No me parece, realmente, si lo dijo en ese sentido, porque realmente fue muy profesional lo del Ñato Palma. No le funcionaron las cosas y me voy. Hay muchas oportunidades. Hay nueve equipos más en la LPF, hay equipos en la LNA. Imposible regreso en un futuro para el Tauro. Es un hombre de la casa. Es como Luis Enrique. Rolando Ñato Palma para Tauro es como Luis Enrique para el Barça. Un hombre de la casa. Igual está Poyato por ir rondando, así que no hay problema. Igual Jerez Palacio es un tipo que siempre va a estar en el top ten del fútbol panameño. Pero hoy, si yo fuera directivo del Árabe Unido, le pido la renuncia. Pero no lo eres. No, no lo soy. Simplemente doy mi opinión. Cuando vea al Árabe Unido entre los cuatro, como dice el señor acá. Ojalá. ¿Tú también crees que el Árabe se va a meter entre los cuatro? No, no, no. Muy arriesgado esa predicción. Pero sí, avalo la continuidad. Ruki, usted siempre quiere estar en guantes blancos, como dice Miguel Ramón, y no quiere... No, no se mete, pero sí avalo la continuidad. Me parece que hasta esta cuarta fecha se ve el equipo titular a priori del Árabe Unido. Ok, pero acá dice Kinn Ale Ríos 2. Bueno, hablando de jugadores que tuvieron personalidad en esta jornada. Vamos a hacer el enfoque del siguiente partido de esta jornada. Ya hablábamos mucho del Árabe Unido contra el Tauro, que terminaron empatando. Vamos con el Alianza San Francisco en lo que viene. El líder. El líder, el único equipo invicto que queda, ¿no? El San Francisco. El super líder, ¿no? Me gusta esta tonalidad. Y el único invicto. Yo soy del San Francisco. El único invicto. El único invicto. El único invicto. Partido que compartimos con José Ángel Rodríguez. Era su debut. Felicidades, Siano Martínez. Muchas gracias, gracias. Polino Mangravita. ¿Qué más estaba en esa transmisión? Melissa Gallegos, José Ángel Rodríguez. O sea, sí, o sea, sí. Dicen por ahí que medio estadio. Para mí no es rural. Ahí está Morán, ¿eh? Sí, insistente. Minuto 13, no es rural. Para mí no era expulsión. Para mí tampoco. Córdoba al panameño. Decían por ahí que colombiano pero dice que es panameño. No, sí, sí, es panameño. Panameño, sí. Lo aclaró la cuenta de la alianza. Ah, bueno. Y bueno, y el error de Peralta porque queda el hueco de Córdoba. Estamos hablando que eran los dos centrales en este momento del equipo del alianza y aprovechó Morán que para mí en la primera parte se comió la cancha. Realmente unas grandes condiciones de este jugador que sentó a Johnny Ruiz en este partido. A mí me gustó mucho lo de Bonada. Creo que el segundo partido consecutivo donde se ha visto muy bien esta tercera victoria consecutiva del equipo del Zanfra. Recordemos la última visita el Cascarita había perdido el Zanfra ahora saca una victoria y muy bien el Zanfra creo que gana, gusta y golea. Podemos decir, ¿no? 4-5-1 lo que juega Gary Stempel tiene jugadores como Webby Jiménez jugando lateral derecho un equipo ofensivo realmente a comparación a otro torneo donde Gary esperaba mucho en este caso con Chico Richard Rodríguez incluso jugando como enganche detrás de la raneta Morán. Justin Simo realmente un trabajo de volante mixto muy interesante lo de Bonagas también incluso estuvo en varias posiciones que debuta con Gary Stempel jugando a perfil cambiado por el sector de la derecha era la posición que debuta y ahora lo reconvierte digamos en una posición Alex acompañando a Giannini quizás Giannini más posicional hicimos unos de desprendimiento y pisando al rival. ¿Por qué no lo ha definido el Bombo Medina? Bueno, había marcado Muchos se lo preguntaban Es una buena pregunta porque había marcado el primer penal recordemos el primer gol de Alianza en el torneo del tiro penal Bombo Bueno, pero lo marcó Martín Marínez ante el Chepo Esto es un golazo Entran el segundo tiempo y cuéntenlo Jonathan Bonilla el ex Sky bonito gol aquí dio la tecla prácticamente Ese le sale de nuevo en 10 años y eso cambió la cara del partido porque hasta ese momento Alianza en los últimos 5 minutos antes de este gol estaba dominando el partido con el ingreso de Ivej Romain Sí, a falta de 10 minutos el gol de Jonathan Bonilla y aquí ya prácticamente para liquidar Amir White en otro lindo contragolpe que en un gran pase de Eri Bonaga ¿no? Sí, bueno en ángulo contrario de la transmisión de Cableonda Bueno, felicidades Duro el Hueso por su debut tiene un gran equipo de trabajo junto con el muchacho este que trabajaba en Batacaso ¿cómo se llama él? No lo conozco José Ángel Rodríguez No, mentira Buena escuela José Ángel Melisa que está también en la transmisión Nino Mangravita buen equipo de Cableonda para darle cobertura a esta LPF esta liga Cableonda Bien, vamos a analizar el otro partido veamos el triunfo del San Francisco de La Chorrera también está el partido del CAI contra el Atlético Chiriquí que se jugó el viernes por la noche en La Chorrera y Chiriquí falla a saltar pero me dice el productor quedamos con el Chorrillo Chepo uno de los equipos candidatos al título como es Chorrillo se enfrentaba a un colero como Chepo pero Chepo fue respondón fue al Maracaná ¿es la primera vez que pierde el Chorrillo en el Maracaná? ¿hago la pregunta acá en el panel? Sí, sí había sido empates recorremos el empate con el CAI y también la victoria pero ya en penales también con el placer semifinales primera derrota totalmente cierta y esta es la primera victoria del Chepo en este torneo gol de Espinosa Nilsson que es categoría 20 muy buen jugador sí, categoría 95 puede entrar en un equipo sub 20 digamos en esa posición peleándose con Kevin Galván que es el lateral izquierdo titular de Pipi imágenes del estadio Maracaná en la cinta costera 3 el equipo del Chorrillo que iba prácticamente a aprovechar entre comillas que se medía a uno de los equipos que dirán los conocedores el partido que tenemos que ganar es contra Raya Bajo Chepo exactamente siempre le complica el equipo de Chepo a Chorrillo recuerdo un torneo no sé si el clausura 2013 que con un empate en el arte de oficio prácticamente lo dejó fuera de la fiesta de 4 siempre le complica no ser el estilo de juego y este equipito es el equipo de Chepo que tiene buenas individualidades y sobre todo que jugó bien sobre todo de visitante en este Maracaná se le va a la invicto entonces bien Puchito que comienza con 3 delanteros digamos Tiffens Moreno Basile buen gol un equipo ofensivo que por ahí no le encuentra la tecla y no pudo 4-3-3 tener un circuito apto termina perdiendo me quedo con el Chepo ya Jorge Santos sabe que tienen que sumar rápido no pueden estar sufriendo como ha sido prácticamente la consigna en los últimos torneos para el Chepo siempre está sufriendo en las últimas fechas prácticamente un gran tiro libre el Pete González pero el Chepo el Chepo tiene que ganar tiene jugadores para hacer esto y una muy buena victoria para este equipo de Chepano bueno el Chepo esta victoria era de la contabilidad del Chorrillo diría Puchito Medina y sus directivos este partido tenemos que ganarlo en casa en el Maracaná pero le salió la bruja como decimos en buen panameño y ganó el Chepo el duelo 0-1 y aparte le quita el invicto al Chorrillo en esta temporada y aquí está la mano de Porfirio Ávila el seleccionado nacional donde va a la pide Sergio Moreno un jugador que habíamos hablado muy bien en este torneo en este programa habíamos hablado bien de Sergio Moreno el gol de cabeza había entrado hace un tiempo y hace esto aquí prácticamente vamos a ver cuando se lo mandan a repetir la luna anula tú sabes que producto de lo que pasó Juan Juan la invasión de Juan Ramón entre comillas el viernes por la noche y los árbitros ahora dicen no esto lo vamos a monitorear y repiten el penal de Sergio Moreno el 9 del área como se llama él en su cuenta de Twitter e Instagram el 9 del área yo lo sigo en Instagram sigo a todos los jugadores yo lo sigo los respeto y los sigo que bueno le das like a la foto no juego Playstation como usted con los jugadores y terminó Popochín de arquero interesante ¿no? cosas del fútbol nacional bueno pasa en cualquier momento a ver a ver Popochín aquí a ver ahí está Popochín Romario lo intimidó 0-1 victoria del equipo del Chepo ante el Chorrillo esto fue lo que aconteció en el Estadio Maracaná vamos con la ficha técnica de este compromiso con gol de Nilsson Espinosa al minuto 42 el Chepo le quita este triunfo en casa entre comillas al equipo Chorrillero y la tabla de posiciones tiene mucho cambio tras cuatro jornadas señor productor me dice con qué venimos para estar claro qué es lo que viene en el programa ya estamos terminando restan dos minutos podemos ir con la tabla de posiciones porque ya se nos acaba el tiempo Don Gaspar de la Cruz se nos acaba el tiempo quedan casi dos minutos de programa si la tiene lista vamos con la tabla de posiciones tras cuatro jornadas ganó el Chiriquí 0-2 ante el CAI el pasado viernes allá en la Chorrera así está la tabla de posiciones Álvaro Martínez desglosa usted la tabla de posiciones San Francisco puntero invicto con 10 puntos Plaza Amador con 7 Atlético Chiriquí sorprendentemente con 7 puntos al igual que Chorrillo que cayó el invicto y cayó también del primero al cuarto lugar Sporting con 6 después de dos derrotas consecutivas Alianza también comenzó con dos victorias al hilo dos derrotas consecutivas el CAI que se va quedando con 5 Chepo que sube con 4 y Tauro y Araunido en el sótano Tauro con 2 puntos hoy en el debut de Jorge Delivalés y Araunido el colero con 1 increíble es como una tabla al revés y los dos goleadores del torneo dos jugadores del Sporting también mencionaron Darwin y Jairo Jau Jau jugando en ese 4-3-1 o 2 de Chalates jugando más en centro delantero Quinta jornada José Ángel Sí, Atlético Chiriquí contra el Chorrillo el viernes eso será en el Estadio San Cristóbal a las 9 San Francisco cae el derbi chorrerano señor Da Silva el viernes también a las 9 de la noche mientras que la jornada del sábado Chepo Araunido sábado a las 6 Plaza Amadora Alianza el sábado también a las 6 en el Maracaná y el Sporting contra Tauro el domingo a las 4 me gusta ese Sporting Tauro en el Rommel el domingo y me gusta el clásico viejo se va por Caballón de Sport el domingo estaremos en el Sporting a las 4 de la tarde estaré con usted también usted sabe cuál es el clásico viejo dígame Alianza Plaza yo estaré en la Chorrera usted va a estar el derbi de la décima nos fuimos será hasta el próximo domingo con más del marcador un abrazo buena noche chao Chepo Araunido 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 ¡Suscríbete!